¡Vamos todos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a más Viviana por la Nación Más. Gracias, Leuco, como cada noche y a las chicas. Hoy tenía preparado mi editorial y obviamente había que... Sí, qué ganas de no verte nunca más. Si querés, cortala. Así empezamos a hablar. Decía, nada, tengo todos los machetes porque iba anotando cada cosa que decía. Me la tuve que fumar, me la tuve que fumar a la mechera como vos. Mi vieja estaba en casa y me dice, yo no sé cómo vos aguantas. Le digo, mamá, yo tampoco. Pero se van, pero se van. Decía, bueno, me senté frente a la tele, mi termo, mi mate, escribía, la compu. Y iba analizando, yo dije, me voy a encontrar hoy, esta tarde, noche, con una charla magistral. Y finalmente encontré una señora desequilibrada, hablando de pingüinos, de halcones, de palomas. Al lado de ella tenía a un impresentable que fue, creo yo, el peor ministro de Educación de la Argentina, Nicolás Trota. Nicolás Trota, ¿te acordás? Fue el ministro de Educación de Alberto Fernández, el que estuvo durante la pandemia, el que nos encerró a nuestros chicos. Ese fue. Estaba al lado de la señora en la escuela Néstor Kirchner. Y te decía que entre palomas, halcones y pingüinos, y todos los chupamedias en primera y segunda fila que dan asco, hasta Ferrarez, y estaba medio dormido en un momento, la escuché gritando, sacada sobre el final, diciendo, esos mamarrachos que dicen, la casta tiene miedo, Cristina, estás nerviosa, mirate. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano, ¿qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Para no tenerle miedo a la oposición, llámese Patricia Larreta y no sé cuántos más, de Juntos por el Cambio a Milei, porque fue a... pero Milei, estás bastante nerviosa. Es más, les diría mi punto de vista, mi humilde punto de vista de tantos años de laburo, la vi nerviosa, la vi asustada, la vi jodida, la vi complicada, ¿no? En un momento dijo esta cosa de que se hagan los rulos, ¿no? Pero decía, mirá, relato, más relato, más relato, más, 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 más relato, más relato, más apropiación de derechos humanos, más autoritarismo, más censura, más corrupción, eso es kirchnerismo al palo, esos son ustedes y nosotros ya no les tenemos más miedo, la que tiene miedo sos vos y toda esa gente que se queda sin laburo y que muchos pueden ir en cana, hoy los veías, claro, ¿cómo no van a pedir que te quedes y que seas presidente 20 a 23 si no tienen de qué vivir si vos te vas? Esto es kirchnerismo al palo. Hoy fue el gran show de La Mechera, inauguró, es buenísimo, ¿no? La escuela de peronismo Néstor Kirch al lado de Nicolás Trota, entre otros, ¿no? Toda la gilada, el aplauso, todo el... Mirá, ahí están todos. ¿Qué hago si esta mina no se presenta? ¿Con quién me engancho? En fin, trota, trota, voy a tener que laburar, dicen los que están en la primera fila, pero decía, se cumplieron 20 años del gobierno de Néstor, es difícil, yo sé que les da la origen a trabajar, pero van a tener que salir a laburar o vivir de planes, veremos, ¿no? Pero decía que a pesar de que se cumplen los 20 años del gobierno de Néstor Kirchner y que Alberto Fernández, el expresidente, alias el Mequetrefe, fue su jefe de gabinete, no estuvo invitado, no lo invitaron. Hoy la mechera inauguró la escuela Néstor Kirchner, la escuela de peronismo, una vergüenza, ¿no? Pero se vienen otras inauguraciones, tome nota, me enteré que viene Cristina, a ver, con una casa de cambio, va a inaugurar hoteles, podría inaugurar un negocio de venta de bolsos o cajas de seguridad, porque el kirchnerismo da para todo. Mirá, hoy estaba obviamente haciendo zapping, porque cuando habla Cristina, obvio que me voy hacia otro sector, perdón, a la nación más, pero bueno, me voy un ratito, y me puse a mirar un ratito de C5N, un ratito bastante, de C5N, y encuentro a una criatura, a una criatura, a un pendejito, con un cartel que decía, sin vos no tengo futuro. Ahí está, esta criatura, ahí en La Plata, con toda su familia, estaba la madre, el padre, la tía, la abuela, la bisabuela, todos, y el nene con un cartel que decía, sin vos no tengo futuro. Adoctrinamiento al palo y del duro y puro, kirchnerismo al palo. Míralo. ¿Qué dice tu bandera? Cristina, si vos no tengo futuro. ¿Dónde sos? De La Plata. Sos de acá, sos local. ¿Sí? ¿Y qué te parece que venga Cristina hoy acá? No sé. ¿Qué te gustaría que diga o qué te gustaría decirle vos a Cristina? Me querís acá, sin vos no tengo futuro. Sin vos no tengo futuro. Eso. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Benjamín. Benjamín, ¿cuántos años? Siete. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, con mi papá, con mi padrino, con mi tía. ¿Toda la familia? Ya. Bueno, toda la familia. Con toda la familia, la verdad es que lo miraba, me tomaba un mate amargo, tragaba saliva y decía, no puede ser, siete años, un cartel que dice eso y cuando le preguntan, ¿y por qué querés que vuelva Cristina? Y el nene, no sabe, porque le dan un cartel que dice cómo tiene que pensar y vivir, pobre pibe. Usan a los pibes. El chico ni sabe quién es Cristina. Hay una señora que grita por ti y dice, esa es Cristina, la vamos a votar. Todo lo usan políticamente. La verdad que da asco. Esto es kirchnerismo al palo, señores. Y esta tarde tuvimos un nuevo operativo, clamor, ¿no? Ahí veías a los, ya a los boludos de la cámpora, ¿no? Porque la verdad que yo tengo 52 pibes duros. Este pibes tiene 50 y pico. Somos todos unos viejos chotos, la verdad, digámoslo. Bueno, tributistas los pibes ahí con las banderas, rascándose los que tejeden porque la verdad vayan a conseguirse un laburo decente. Cristina sigue sin confirmar que va a ser la candidata. En un momento la aplaudían y aparte dicen, Cristina, acá tenés los pibes. Y son todos unos malandras viejos que vos decís. Acá tenés los pibes para la revolución. Ninguna revolución, ningunos pibes. Son, chicos, vayan a laburar. Vayan a laburar. Dejen de cobrar planes y de afanarnos nuestra guita. Ustedes son la casta de verdad. Pero decía que en un momento ella dice, ¿viste que hace así? No se hagan los rulos, no se hagan los rulos. Quillerismo al palo, vergüenza gente, mira. ¿Lo tenés? Y la verdad que pensaba venir a dar una clase magistral, pero me parece, Nicolás, compañeros, compañeras, que va a ser algo más que una clase. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Cristina Presidenta, que hermoso, kirchnerismo al palo. No se hagan los rulos, viste, y toma agua. Aparte me encanta, me encanta así, toma agua. Dice, soy una genia de la oratoria, me copa, me copa. Cómo todo hace esto, o sea, mira todos los vagos, viste. Ahí está. La mira, la aplaude, la idolátran. Le robó, le robó todo a sus hijos, a sus nietos. Nos robó el futuro. Si estábamos tan bien, además, ¿no? Si la tiene tan clara porque es joraca, ¿no? Arregla, no arregla este despelote. Ella puso el títer, ella puso al ministro mano de tijera y nos estamos muriendo. No es que los pibes se van porque sí, pero también habló de la proscripción. Y de la casta. Cristina, ¿estás nerviosa? Quien me dio mal para mí. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada a asesinar es una sola. Una sola. Y no quiero ser, y no quiero ser autorreferencial. Y no quiero ser autorreferencial. Pero quién le... Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Es increíble, ¿no? Hermano, ¿qué te pasa? Arranca diciendo no quiero ser autorreferencial. Y termina, bueno, hablando de la casta, está muy nerviosa Cristina. La verdad es que a mí me gusta verla así porque ya son demasiados años de que esta gente autoritaria crea que la Argentina es de ellos, que les pertenece, ¿no? Pero no se cansa ni ella ni todos de mentir. Hoy los veía, iban todos empilchaditos, todo el frente de todos, todo el frente renovador, estaban todos chupando medias. Pero decía que solo de verdad y con todo respeto, los termos le pueden creer lo que dice Cristina. Porque no hay manera de que le puedas creer todo lo que dice. Porque la verdad que entre lo que dice y lo que hace hay una diferencia abismal. Pero parece que Aníbal Fernández tiene alguna facturita pendiente con Cristina. Entonces Aníbal Fernández se acordó de algo. Y entonces dijo, así públicamente, que tenía pendiente ahí está, ¿ahí lo vemos? Ahí está. Decía, ahí está, me perdí, que Aníbal Fernández habló y dijo, la proscripción no existe. No sé qué ventaja busca. Yo te lo voy a contar, Ministro de Inseguridad. Lo que está buscando Cristina es alguna excusa porque sabe que si se presenta pierde. Eso es lo que está buscando. Y además creo que perdería por knockout. Hoy vamos a conversar con el DIPI que está llegando enseguida con Jacobi, con Lanari y con Dragani, con mis amigos, con esta banda hermosa. Porque Cristina no para de victimizarse. Y yo creo que si se presenta quedaría tercera a ella o cualquiera al frente de todos contra todos. Pero Cristina está condenada. Esa es la verdad. Igual se puede presentar. A ver, preséntate, Cristina. Estás muy nerviosa y esto es kirchnerismo al palo. Pero decía, esto lo dice Aníbal Fernández, no lo dice Patricia Bullrich, no lo dice toda esa gente, ¿no? Lo dice Aníbal Fernández, que es de los tuyos, ponele. Y además te conoce muy bien. Kirchnerismo al palo. Decía que la proscripción de Cristina es... Está en su imaginación. Esto es kirchnerismo al palo. Es relato más relato más relato. Y esta era la primera vez que Cristina hablaba después de la renuncia a la candidatura como presidente de Alberto, expresidente Mequetrefe Fernández. Viste que Cristina lo mira a Alberto. Viste cuando vos te encontrás con alguna expareja o alguna expareja con vos y dicen, ¿cómo pude estar yo con este pelotudo? Y el tipo dice, ¿cómo estuve con esta loca? Bueno, es más o menos lo mismo, ¿cómo se miran? Lo mira con desprecio. ¿Cómo pude estar...? ¿Cómo perdí mis mejores años? Viste que algún ex se lo decís. Bueno, es lo mismo, es lo que pasa entre ellos. Pero decía que en el medio de esta corrida cambiaria que es descomunal, la mechera habló de economía. Y salió, obviamente, a bancar al único que le queda el salvador de la patria, San Martín. O sea, el ministro mano de tijera. Míralo. Me gustaría también analizar esto que se está discutiendo tanto en la Argentina hoy, que es la dolarización, donde nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás, hoy puede ser la solución. Cuando Néstor asumió como presidente, la desocupación era dos dígitos, con un dos adelante. Yo siempre decía que tenía más desocupados que votos. Se había sacado el 22% de los votos. Con el producto bruto cayendo en picada. Esta es la historia de la Argentina, apertura comercial, desindustrialización. Y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo. Y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Bueno, ahí está, lo bancó, lo bancó a Sergio Massa. ¿Dónde está Sergio Massa? Dice, Sergio Massa está en Uruguay. ¿Qué está haciendo? ¿Estás pidiendo guita? No, no. Cuando vuelva, cuando... Yo no puedo creer la cantidad de guita que estamos pidiendo. Nos están hipotecando la vida. Yo te juro que no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero... Lo mató a cabalo, a mi ley, sin nombrar... No quiero adjetivizar, no quiero ser autorreferencial. Y yo, pero yo, yo, conmigo, yo. No, kirchnerismo al palón. Yo te digo, si tanto... Sabés, Cristina, hablemos como amigas. Si tanto sabés de economía, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué tenemos una inflación del 100%? ¿Por qué cuando llegue la inflación de este mes va a ser un descontrol? Si tanto sabés. Ponelo en práctica. ¡Mamu! Viste que Cristina está como haciendo la gira despedida de los chalchaleros, ¿viste? No dice que va a ser candidata, habla de economía, da clases magistrales y va haciendo la despedida cada vez más larga. Porque esto es kirchnerismo al palo. ¡Avívense, termos! Habló de mi ley de cabalo y habló como de los que tienen ojitos azules. Uno que es pelado y el otro que tiene mucho pelo. Esto fue, esto es la charla magistral de Cristina Fernández de Kirchner. Kirchnerismo al palo, mirálo. En esta Argentina circular, en esta Argentina circular es como que el presente aparece otra vez, el pasado aparece otra vez acá en el presente. Hoy estamos con una situación en la que figuras e ideas y hechos del pasado parecen querer venir nuevamente a instalarse. Y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo. Y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor de Ojitos Claros, la convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de Ojitos Claros. No, sin silbidos, no vamos a hacer nombres ni nada porque no... Un señor de Ojitos Claros, que después tiene discípulos también de Ojitos Claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro. Ahora con más pelo, aquel era calvo. Este pelífero, pero no estoy adjetivando. Un señor calvo es una descripción. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿Tenés qué ganas de no verte nunca más? Porque la verdad que nos están llevando a la locura de todos ellos de una manera de no verte nunca más. ¡Chao! El lunes sube el colectivo y el tren, Cristina. La gente nos llega a fin de mes, Cristina. Es tu gobierno, vamos, en casa. ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Sabés qué, Cortabela? ¿Sabés qué, Cristina, mi sobrino? 30 años, universitario. Tres idiomas, se va a España el mes que viene. Porque en este país que yo amo y que amamos, no tiene futuro. Porque hoy hay un pibe de 30, de 40, de 50. Nadie puede comprarse su propio techo. La gente alquila, vive mal. La educación que hoy defendía Kicillof es una porquería en la Argentina. Arruinaron todo. Se nos va la familia. Y por suerte que mis abuelos llegaron con el barquito, forjaron a mi familia. Y hoy tenemos todos el pasaporte español, gracias a Dios. Y se puede ir a laburar allá mi sobrino y tanta gente. Y los que se quieren ir y no pueden. Dejá de ser tan cínica, querida. Me lo tomo con humor y después es una tragedia lo que vos dejaste en este país. Una tragedia. Una tragedia. Dejaste y seguís haciendo te-te-te, te-te-te. ¿Quién sos? ¿Quiénes son? Así, ¿quiénes son? Nos hicieron pelota este país y siguen dando cátedra. Clases magistrales de qué? De cinismo, sinvergüenza, chorros, corruptos. Ustedes que quieren que ahorremos en pesos. La rosadita contaban en los dólares. Los bolsos de López en el convento eran dólares, no eran pesos. Las cajas de seguridad con cinco palos. Por favor, por favor, por favor. Tienen un montón de guita, de guita, verdes, chorros y corruptos. Y nos dan clases a nosotros. Vamos a votar a quien se nos dé el reverendo, el reverendo. ¿Quién sos vos para decirnos que hay que votar a uno, hay que votar a otro? Si es Patricia, si es mi ley, si es la reta, si es quien sea. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Hicieron todo mal ustedes. Igualmente advierte, ¿viste? Advierte y toma agua. Yo ya di todo lo que pude, dice. Yo ya di todo lo que pude. Si no nos des más. Para darnos lo que nos diste, ya está. No queremos más nada con ustedes. Kirchnerismo al palo, míralo. Miedo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto. Tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví. Ya di lo que tenía que dar. Yo ya viví. Temo por los jóvenes. Temo por los pibes. Porque hay demasiada cobardía. Hay demasiada hipocresía. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina. Bueno, estoy anotando la parte que viene ahora porque estoy llena de machetos. Vamos a hablar del acuerdo con el fondo. La verdad que es tan indignante y es tan a la vez humillante porque me pasa siempre con Cristina. Empiezo a mirarla cuando sé que va a hablar porque es mi trabajo. No la miraría, sino es mi laburo, es el de tantos colegas. Y bueno, la mirás. Y cuando empiezas a hablar decís, che, está más tranquila. Viste que tienen ese poder de seducción pero para el mal. Y la empiezas a mirar, la escuchás, la escuchás, la escuchás y de repente decís no, no, no. Y finalmente ella es la del final cuando grita por la casta. Cristina, la casta sos vos. La casta es tu hijo. La casta fue tu marido. La casta es toda esa gente que quiere seguir viviendo de nosotros. Pero decía que habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dice que la pulpa también con la inflación es del fondo. Kirchnerismo al palo. Siempre es A, pero. Y digo además que vinculado con el grave problema que tenemos hoy al gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas y que es la inflación. Digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Porque es una política enlatada, enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países. Llegó el Dipi. Quiero hacerle una pregunta al Dipi. La escuchaste hoy, la viste. ¿Me podés hacer un resumen antes de que nos sentemos en un mano a mano a conversar de Cristina y lo que dijo y lo que hizo hoy? Dipi, ¿qué te sucede cuando la escuchás, cuando la ves? Primero saludos a todos. Gracias por invitarme. Un placer. Creo que lo que más me llamó la atención, aparte de toda la mentira, fue que habló de Cavallo y que dijo que era el peor de todos. Y yo me acuerdo hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que decían que el mejor que tenían era Cavallo cuando estaba con Menem y lo idolatraba a Cavallo y ahora lo desfenestra. Va cambiando todo el tiempo de discurso y va cambiando todo el tiempo de relato. Yo la verdad, el cinismo de esta mujer es increíble. Yo no creo haber visto un político ser... La mayoría son todos cínicos, mentirosos, pero esta ya es por demás. Y todos los que estaban ahí, cuando enfocaban donde estaba la gente, donde estaba toda la gente que los iba a ver. Y veías a los sindicalistas, veías a Varadel. Me acuerdo que Varadel, cuando estaba el gobierno de Macri, no sé cuántos paros generales le hizo de los maestros por un aumento. Y este gobierno, ¿sabés cuánto le dio aumento a Varadel? Cero. ¿Sabés por qué Varadel está sentado cerca de Kicillof? Porque la mujer de Varadel trabaja en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces están todos metidos en el negocio. Yo creo que todos los que están ahí saben que es una gran mentira esto. Lo que pasa es que ya directamente no hay forma de hacernos creer a nosotros todo lo que están diciendo. Porque antes sí, quizás la gente se comía el relato, hoy ya no. Hoy ya directamente no se comen el relato de nadie. Ni de este gobierno, ni del que venga, ni nada. O sea, la gente se dio cuenta que los políticos en Argentina tienen que ser realmente nuestros empleados. Porque eso es lo que son. Creo que muy pocos no damos cuenta. Vos, los periodistas o gente que labura todos los días, se da cuenta que ellos son nuestros empleados. Nosotros somos sus jefes. ¿Cómo puede ser que ellos en cuatro años se vuelvan multimillonarios y nosotros sigamos siendo pobres? Yo creo que todavía la gente tiene que pensar un poco más en ellos. Este país es única y exclusivamente nuestro. Absolutamente. No es de estos mil boludos que están en el gobierno. Dippy, sigo enseguida con vos porque me interesa mucho escucharte. Dale. Pero decía que Cristina dice que la inflación es culpa del dólar. Realmente es buena para nada a esta altura. Sos buena para nada y estás muy nerviosa. Kirchnerismo al palo. Escuchala. En un país de economía bimonetaria como el nuestro, donde el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar. Es algo que no le entra a los técnicos del Fondo Monetario Internacional en la cabeza, porque también, admito que es difícil entendernos también a los argentinos, ¿no? Miren cómo terminamos. Un gobierno constitucional voló por los aires cinco presidentes en una semana, muertos en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Represión, miseria, dolor. Entonces creo que es necesario revisar esas cláusulas. Bueno, ahí ya estaba como desvariando. Ya decía cualquier cosa. Avísale a Massa si se puede hacer algo que está pidiendo guita en Uruguay. Ya le pedimos guita hasta al almacenero, al vecino, al lado. Quisierimos al palo. Pero decía que el que estaba muy interesado escuchando a la mechera era Daddy Brieva. Esto que dice Daddy, hay que reconocérselo, es honestidad brutal al palo. La verdad que a mí, en el fondo, Daddy me da una cosita, porque yo lo quería, lo quiero a Daddy. Yo a Daddy lo quiero. Me hizo reír tanto. Y lo veo, te juro, lo vi el domingo en un Zapping y lo vi como triste, harto, decepcionado. Pero sí, Daddy, a todos nos pasa en un momento. Soltálos, soltálos. Los K son perritos, perros que están a disposición de Cristina Fernández de Kirchner. Es como que uno siente que ninguno tiene una opinión propia. Dependen de lo que diga la jefa, Cristina. Todos van detrás de la mechera. Kirchnerismo al palo, mirá. Y siento que no se mueve la aguja. Que acá de ese 5N tiramos con bolita de paraíso. Que en el destape Roberto Navarro tira de allá. Y no logramos romper, hacer algo, movilizar algo. Y yo tengo la sensación, acá estoy abriendo mi corazón. Yo no tendría que hacer lo que voy a hacer. Pero estoy un poquito desesperanzado. La verdad, me tengo que calmar y volverme a cargar la pila solo. Y por ahí me siento como que no hay batería, como que no arranca. Me desilusiona mucho, me desilusiona con los dirigentes. Me desilusiono, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlo. Decirle todo, Cristina, qué mierda, por qué no hablás, decís algo. Que ladramos, no ladramos, somos perros, Cristina. Pero no nos dicen ni cáchele, ni hágase el muerto, ¿me entendés? El kirchnerismo tiene algo de secta, de secta. Como que no piensan, de secta. Y siguen a su líder, en este caso a Cristina, hasta el abismo. Mirán, hacia abajo no hay nada, pero los tipos se inmolan. Kirchnerismo al palo. La mechera dice cualquier estupidez y ellos le creen. Mira esto, esto está hecho con inteligencia artificial, lo encontré hoy. Hace un tiempo había visto que en el Bailando por un Sueño, el programa de Tinelli había estado Rocío Marengo, que pedía candidatos. Nada, estaba harta de no encontrar candidatos, su novio no le daba pelota. Y alguien con inteligencia artificial hizo algo brillante. Vas a ver que no es una máscara, no es alguien caracterizado, no es Martín Bossi, no es Fátima Flores, es Rocío Marengo, pero con inteligencia artificial le ponen la cara y la voz de Cristina Fernández de Kirchner. Es buenísimo. Mirála. Vos presentamos candidatos, vos estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. Todo, harta, harta, vos no hago más que remar en mi vida sola. Sola. Vos presentamos candidatos, vos estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. Todo, todo, harta, harta, vos no hago más que remar en mi vida sola. Sola. Al final es como lo mismo, ¿no? Porque uno siente que Cristina Fernández de Kirchner, el frente de todos, es como una especie últimamente, más que nunca, de reality, donde todo el mundo está participando. Este laburo no se lo encontré en TikTok y me pareció impresionante. Es increíble lo que hace la inteligencia artificial. Pero decía que Cristina empezó a hacer el reality para conseguir un candidato a presidente por el frente de todos contra todos. No sabemos bien quién va a ser. Yo creo que ella no. Yo realmente creo que a ella ya no le da el cuero. Está asustada, tiene miedo. Le tiene miedo a Luciani, le tiene miedo a la justicia, por más que ella diga pipiripip. Le tiene en pánico a la justicia. Esto es kirchnerismo al palo. Cristina es la reina del relato, que se le va terminando, ¿eh? Se le va terminando. Estos aplaudidores se le van a terminar. Y quiero poner al aire este video hermoso de la gente de Indignado, que hace poco, cuando fue un acto y no había nadie, ella saludaba al pueblo, Cualevita, y no había absolutamente nadie en el horizonte. Kirchnerismo al palo. El amor y el cariño de quienes están presentes, fuera de este predio, demostrando su amor, demostrando su apoyo incondicional. No, no. A ver, la sincronía es maravillosa. Hola, la gente, hola. Tanta gente hablando a tu alrededor. Ahí, párate, párate en el atleta. El amor y el cariño de quienes están presentes. Poné pausa, poné pausa. Corran el liquidámbar, corran el liquidámbar que estorba a la multitud que no se la ve. Qué divino. No, parece... Qué bonito. ¿Vieron las películas de Noy Porcel? Cuando bajan y saludan a la gente que no existe. ¿Cómo andás? Hola. Parece seros importantes, parece eso. Cristina. Es terrible. Pero a mí a nadie de... Hola, hola. Hola. Qué ganas de no verte nunca más, poneme, please. Qué ganas de no verte nunca más. Mirá, mirá. Cristina saludando a gente imaginaria. Subí más fuerte el volumen, por favor. Ya conversamos con el Diffy. Tú lo es mi vida. ¿La sabés, Diffy, esta? ¿La cantamos juntos? Dale, ahora, dale, Diffy. No la quiero ver más nunca más la vida. Cantala. La gente en sus casas, en la cama. Acá los tengo todos. Vamos, la mesa. Vamos, Jacobi. Dale, que exorcizamos. Ya está, la gente imaginaria, por favor. Perdón, se replegó el muchacho de la nari porque es el más serio de la mesa. Ah, que por favor, la nari no me... ¿Vos sabés qué? Vivi Maduro, en Venezuela, hizo lo mismo. En un acto, saliendo, viene con toda su comitiva, muestran lo que él muestra en la televisión y después muestran el detrás de escena, el backstage, que viene una cámara y está salvando a nadie, porque no hay nadie. Son buenos actores, son muy buenos. Son una vergüenza. Para robar, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, ¿vos ahorrás en pesos y podés ahorrar algo? No, en pesos. ¿Te sobra una luca? ¿Qué es el peso? Ellos ahorran en pesos, ¿viste? Son unos caraduras, Dippy. Ya antes de terminar y meterme con la corrida bancaria, tengo otro tape. El bastón del mariscal no es, ¿cómo era? Para pegarle a un compañero. Lo dice ella, que es hombre. ¿Qué está hablando del mequetrefe de Alberto Fernández? Hoy le exprimimos a Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina está nerviosa. Cuando les dije a los compañeros y compañeras en Avellaneda que sacaran el bastón de mariscal, me pareció bien, pero no es para dárselo por la cabeza a otro compañero o a otra compañera. Eso ténganlo, por favor, muy claro. Muy claro, por favor. No utilicen el bastón para dárselo en la cabeza a otro compañero o a otra compañera, sino precisamente para poder ayudar a pensar una sociedad o un país diferente y ver cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a un futuro mejor. Créanme que necesitamos un programa de gobierno. Bueno, Cristina pidió no pegarle a otro compañero y manda siempre a su ejército. Esto es joda. La del mequetrefe ocupa. O sea, todo eso es mandado, comandado por Cristina Fernández de Kirchner. Ninguno dice nada. La Roque Vallejo, Tiempo, Domingo, todo guado. Todos salen a pegarle al mequetrefe. Ahora no sé, en cualquier momento le pegan a Maza. Bueno, Grabois, en fin, todos. Pero hablaba de... Metemos otro de Cristina, chicos, ¿les parece? Dale, metamos la del crecimiento. ¿Cómo era el crecimiento? Se lo están llevando cuatro vivos. Te lo dicen ellos, Dippy, ellos que son ricos, mega ricos. Gracias a nosotros, el crecimiento se lo llevan cuatro gatos locos. Ustedes son ricos con la nuestra. Kirchnerismo al palo, escuchala. Es algo que también dije acá en La Plata, en el año 2020, en el Estadio Único, digo, Armando Maradona, cuando Sergio dijo, y bien, que el país iba a crecer. Y yo dije atrás que, ojo, claro, vamos a crecer y mucho, pero, ojo, alineemos precios, salario, tipo de cambio, porque si no, el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos, que es lo que está pasando ahora. Este es el tema. Bueno, hablemos un poquito de la corrida cambiaria, ¿no? El blue vuelve a caer, el blue es una cosa, ¿no? Allanamientos, te allanan. Hoy allanaban la City. Y el Ministerio de Economía quiere detenidos. Salen a allanar. O sea, las cagadas se las mandan ellos y salen a allanar. Quieren presos. Esto es una locura. Ellos lo que quieren es la épica de la sangre. Aníbal decía que si gana la oposición, las calles van a derramar sangre. Grabó y dijo que está dispuesto a dar su sangre. Y Massa que habla de la sangre de los especuladores. La épica de la sangre. Ojo, porque esto es violencia política. Esto es kirchnerismo al palo. Massa intervino, ese que está en Uruguay pidiendo más plata, el que le dio a la reina en la canilla 75 palos verdes y no hay dólares. Massa intervino el Banco Central y usó reservas para contener la escalada. Obviamente que esta corrida cambiara en un fue gratis. Se usaron las reservas kirchnerismo al palo. Cada vez tenemos menos dólares y nos seguimos endeudando cada vez más. Porque esto es kirchnerismo al palo. Y se viene seguramente la campaña del miedo, la campaña del terror. Ya lo escuché de Kicillof. La campaña del miedo. Va a ser una tragedia el gobierno que llegue. ¿Y ustedes qué son? Ustedes son una tragedia para nosotros los argentinos. Kirchnerismo al palo. Pero estamos metidos como en un embrollo, en un rulo. No podemos salir con esta gente. Cada día, Cristina, tenemos más pobres. Se dieron cuenta que hay mucha gente que no tiene laburo, que cayó en la pobreza y que no va a levantar más la cabeza ni sus hijos. Kirchnerismo al palo. Emilio Pérsico, Emilio Pérsico, sobre el encuentro con Sergio Massa, pidió. Sergio Massa les pidió que aprieten, apretemos juntos a los empresarios para que retrotraigan los precios. La verdad que me impresiona lo democrático que es el ministro Manos de Tijeras. Salgan a apretar. Ya lo hicieron con la patota de Moyano, ¿se acuerdan? Precios justos. Ahí está la patota de Moyano. Acá, acá, los camioneros. Acá, clic, acá. Dale, vamos, 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 vamos a bajar los precios. Vamos, te metemos en cara, te allanamos. Esto es lo que son, esto es lo que quieren para nosotros. Esto es una locura absoluta. Así estamos viviendo los argentinos. Les encanta apretar gente, les fascina. Ahí veíamos a la famosa patota de Moyano. Mientras tanto, Tongoliri y la mujer siguen sacando bolsos con dólares, como dijo Carlos Pagni en el diario La Nación. Kirchnerismo al palo. Ya me voy a conversar. Yo no me voy a olvidar de ustedes, de acá, que termine este gobierno. Y queremos sopres a un montón de ustedes. Sopres. Pero decía que... ¿Sigo, chicos, o me voy a la cuenta regresiva? Me voy a Jacob ya y enseguida converso con la mesa y con... ¿Cómo me han hecho estirar? Menos mal que soy una muy buena alumna. Pará, ya me voy a Jacob, que nos haga una especie de resumen de esto. Pero antes, tengo la buena noticia del día. Ahí está, subíme la música. Faltan exactamente... Yo doy la vida acá, ¿eh? Faltan exactamente 228 días para que estos cínicos, corruptos y los reyes del relato con Kirchnerismo al palo se vayan. Es que hoy vino Dragani y me inspiró al otro día. Bueno, a ver...